El Estado se defiende, el Estado no se vende, el Estado se defiende. Como parece ser que la marcha de 370 kilómetros ha quedado olvidada, la voy a reivindicar. Han sido los compañeros de Alcira que han organizado la marcha y por eso la marcha ha marchado. Sin organización no hubiera habido marcha. Han sido muchos pasos adelante para llegar hasta aquí. Eso que quede claro, las televisiones nos han olvidado, nos han apartado y los compañeros también. Pero la marcha ha llegado a Madrid con 370 kilómetros andados. Todos, todos, todos hemos contribuido a la marcha. Y como ni la señora Ayuso, ni Esperanza Aguirre, ni la Cristín Lagarde tienen rostro de mujer. El rostro de mujer lo tienen las mujeres que trabajan, las madres que pierden a los hijos en las guerras. Eso es el rostro de mujer. Tienes una respuesta. Para irnos por disperse. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para la gestión para escuelas y hospitales! ¡Venor y asumos! 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 ¡Vamos! 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 ¿De viernes quién gobierne? ¡Las pensiones se defienden! ¡Pobre gobierno! ¡Pobre gobierno que se va a gustar el 25% del presupuesto nacional! ¡En armamento, en policía, en guardia civil, en dineritos para las guerras, para las armas! ¡Tienen que contentar a los de siempre! ¡Pero los de siempre estaremos como siempre! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Bien! ¡Ya basta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Que una en nuestra protesta y salva en su televisión nuestra protesta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡La lucha de la clase obrera! Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 Compañeros. Por eso venimos aquí y esto tiene que cambiar, defendamos las pensiones y no la precariedad. El sionista si no luchas, nadie te escucha. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Luchar, creer, poder, poder. ¡Ahí está la cueva Líbaba! 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 ¡A Pedro Sánchez le vamos a preguntar cómo pretende que esto va a cambiar si le roba la reforma laboral. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A Pedro Sánchez le vamos a preguntar cómo pretende que esto va a cambiar si le roba la reforma laboral. ¡Enovación de la ley Mordaza! 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 ¡Y hay 3 millones de pensionistas cobrando menos de 650 euros! ¡Y tienen rostro de mujer! ¡Y nos llaman rico! Y a ti que estás mirando, también te están robando. No nos mides, únete. Quien roben las pensiones, que lo valen las elecciones. Quien roben las pensiones, que lo valen las elecciones. Quien roben las pensiones, que lo valen las elecciones. Quien roben las pensiones, que lo valen las elecciones. Quien roben las pensiones, que lo valen las elecciones. Quien roben las pensiones, que lo valen las elecciones. Gracias, compañeros. Vosotros nos dais ánimo. Animáis a toda España, ¿eh? ¡Pensionistas! ¡Ahora! ¡Pensionistas! ¡Ahora! No a los planes privados en las empresas. No a los planes privados en las empresas. ¡Los gastos militares para escuelas y hospitales! ¡Pasamos por la puerta de los buitres! ¡Gobierne que en las pensiones se defiende! ¡Gobierne que en las pensiones se defiende! ¡Más pensión, más sanidad y más educación! ¡Sin corrupción, más pensión, más sanidad y más educación! ¡Sin corrupción, más pensión, más sanidad y más educación! ¡Gobierne que en las pensiones se defiende! ¡3 millones de pensionistas cobrando menos de 650 euros! ¡Y nos llaman ricos! ¡Poca vergüenza! ¡Nos llaman ricos! ¡Cobrando 3 millones de pensionistas menos de 650 euros! ¡Vergüenza le tenían que dar! ¡Más pensión, más pensión! ¡Más pensión! ¡Más pensión! ¡Más pensión, más pensión! ¡El rey tenía que dar! ¡El rey tenía que estar! ¡El próximo desanfío que sea en la farcuela! ¡El próximo desanfío que sea en la farcuela! Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin luz, sin gas, el rey tenía que estar. Sin luz, sin gas, el rey tenía que estar. Sin luz, sin gas, el rey tenía que estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola a todos. Gracias. 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 Las pensiones mínimas y no contributivas son de miseria y todos lo sabéis. En contra de lo que se publica por los medios de comunicación interesados las pensiones no aumentan sino que disminuyen cada año. En el 2021 se ha producido una pérdida del 3% de poder adquisitivo y en lo que va del año 22 la subida media de los salarios ha sido de un 2,5 y de las pensiones de un 2,5. Tenemos un IPC y una inflación del 10,5 por lo tanto ya me diréis si las pensiones y los salarios suben. La causa fundamental del incremento de los precios no son los salarios ni las pensiones. Son quienes en régimen de monopolios fijan los precios para mantener e incrementar sus escandalosos beneficios. La codicia del poder financiero es insaciable en su afán de acaparar los recursos públicos imponiendo ahora una ley de fomento de los planes de pensiones de empresa con la complicidad del poder político y de algunos sindicatos mayoritarios para apoderarse y privatizar la gestión de cotización de todos los trabajadores. Un poquito más de doctrina compañeras y compañeros. Sigo con el manifiesto que hemos hecho todos los compañeros que participamos en la unidad de acción. Y sigo. Todas las personas sufrimos las consecuencias de estas políticas públicas, pero denunciamos expresamente la situación de las mujeres trabajadoras y pensionistas que siguen percibiendo las pensiones más bajas, algunas de ellas en el umbral de la pobreza. Igualmente la mujer trabajadora de hoy sigue sufriendo y cotizaciones más bajas que desembocarán irremediablemente en pensiones mermadas. Si digo contratos temporales a tiempo parcial, carreras laborables cortas, empleos infravalorados, invisibilización de los trabajos de cuidados, economía sumergida, cotizaciones mínimas, falta de promoción, techo de cristal. ¿Y puedo seguir así y seguir y seguir? Estoy hablando en femenino plural. Estoy hablando de lo que padecemos las mujeres. Y si a todo eso sumamos, que a esas mujeres que hemos tenido que luchar con estos problemas, sumamos una discapacidad, todo esto se agrava mucho más. Desde aquí quiero dar un saludo a las mujeres con discapacidad que han venido a apoyarnos, mujeres y hombres. Y una de ellas está aquí, que recibe todo nuestro cariño, nuestro apoyo y que animamos a sumarte porque eres una más en este movimiento. Para erradicar la brecha de géneros en salarios y pensiones hay que derogar las reformas laborales de la precariedad y referenciar la pensión mínima a un salario mínimo interprofesional del 60% del salario medio. Este otoño la batalla por la distribución justa de la riqueza y la equidad de género será crucial y lo será especialmente en defensa de salarios y pensiones. Compañeras, compañeros, cuidado con el trilerismo del poder económico. Porque mientras hablan de pactos de rentas y crack económico, si suben pensiones y salarios, se está produciendo un ingente trasvaso de rentas de nuestros bolsillos, de los bolsillos de la mayoría trabajadora a sus bolsillos, los bolsillos de los oligopolios. Las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden. Que sepáis también que en la solicitud, cuando se presenten todas estas firmas, se va a pedir, se va a exigir la realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social aprobada en Ley 21.2021, de 28 de diciembre, que todavía no se ha realizado cumplido los seis meses de plazo extravecido, incumpliendo la propia ley. Este es el primer paso, como ya hemos dicho, para la movilización general que nos espera en noviembre en los pueblos y comunidades del Estado. Seguimos en la calle hasta revertir las contrarreformas, hasta acabar con la brecha de género, salarios y pensiones, hasta eliminar la penalización a las pensiones anticipadas con largas carreras de cotización, hasta recuperar los derechos perdidos en las sucesivas reformas laborales y de pensiones. Y aquí queremos mostrar otra vez todo nuestro reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores en activo y a cuantas organizaciones sociales y sindicales toman parte en esta manifestación y con las que deseamos compartir las movilizaciones del próximo mes de noviembre. Todas, personas y organizaciones, somos necesarias, porque solo juntas en esta batalla la vamos a ganar. ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Esta batalla la vamos a ganar! Compañeras, compañeros, para terminar va a intervenir Ramón Franquesa de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Por último, tendremos la oportunidad de escuchar y cantar música de los pensionistas, las canciones de los pensionistas, compañeras, compañeros, ¡ha sido un éxito! ¡Gracias a todas y a todos! Bien, venidos de las cuatro esquinas del país, esta manifestación espectacular que ha marchado sobre Madrid para exigir la defensa del sistema público de pensiones, para exigir la subida de salarios y pensiones en la misma proporción que sube el coste de la vida, ¡ha sido un verdadero éxito! No están, y yo quisiera recordar aquí, muchos compañeros y compañeras que se quedaron en las residencias, que no han llegado a ver el final de la epidemia, que han sido víctimas de las colas para acceder al sistema de salud, que han sido víctimas del maltrato en las residencias, que están en manos de fondos financieros privados, esos fondos, los mismos que se quieren apoderar de los fondos de pensiones. Pero, aunque haya mucha gente que recuerdo en mi memoria que estaría hoy aquí, estarían las escritoras Teresa Pámias y Almudena Grandes, estaría Julián Guita, estaría mi compañera de trabajo Ernest Luz, que cuando fue ministro convirtió la sanidad en universal, estaría seguramente el alcalde tierno Galván, defendiendo que no se dé un paso atrás en los derechos sociales en este país. Ellos ya no pueden estar. Tampoco el compañero Espíritu Iván, Jesús Candel, que nos abandonaba luchando hasta el último día de su vida. Pero, aunque ellos no están, estamos aquí, vosotras y vosotros, estamos aquí diciendo que, aunque la semana atrás de convocar esta manifestación, salieran proclamando que igual nos suben un 8,5, no nos creemos sus promesas, las conquistamos desde la calle, seguimos exigiendo, no nos desmovilizan. Hoy, además, están los compañeros en Canarias, en dos manifestaciones enormes, que también han sido un éxito, en Gerona, en Lérida, en Cádiz, en Sanlúcar, en Maratalla, peleando con nosotros, junto a nosotros. Y apoyos internacionales de todo el mundo, desde la Federación Sindical Mundial, a decenas de organizaciones sociales y sindicales, que han manifestado directamente su apoyo. Es más, manifestamos ahora aquí, nosotros, el apoyo a los trabajadores franceses, que mañana marchan sobre París, y que van a lanzar una gran huelga general, en defensa de sus salarios y de las pensiones públicas. No estamos solos, aunque no salga en la prensa, aunque no salga en la televisión, aunque nos lleguen de mentiras, aunque nos corten el Facebook, el Twitter, la semana antes de la movilización, intentando pararnos, intentando destruirlos. Somos más fuertes que los medios privados de comunicación. Somos la gente. Mientras dicen que no hay dinero, esta misma semana el informe de las publicaba que el gasto militar de este país, este año ya ha sido tres veces más de lo que decían, 27.000 millones de euros. Mientras nos dicen que la inflación la provocan los trabajadores y los pensionistas cuando piden mantener su poder adquisitivo, en realidad ocultan que esa inflación la han creado fabricando dinero, fabricando dinero, pero no para la gente, fabricando dinero para rescatar bancos, fabricando dinero para el proyecto Next Generation, ese proyecto que da dinero a Mansalva, a Telefónica, a Volkswagen, a Endesa, pero que luego vamos a tener que devolver con recortes en las pensiones. Mientras dicen que no hay dinero, las empresas del IBEX, este año, en los dos trimestres que llevamos, han alcanzado los 48.000 millones de beneficios. En dos trimestres ya han ganado el 80% de lo que ganaron el año pasado. Nos dicen que no hay dinero, pero los bancos han sacado un 36% de beneficio y todavía intentan apoderarse de las pensiones, al mismo tiempo que despiden trabajadores, al mismo tiempo que cierran agencias bancarias, poniéndolo muy difícil a la gente mayor para acceder a sus servicios, al mismo tiempo que cobran comisiones abusivas. Y mientras tanto, el gobernador del Banco de España, en lugar de controlar los desafueros de la banca privada, dice que lo que no pueden subir son las pensiones. Lo que no tiene es vergüenza. Pero su sueldo sí se lo han subido, caerá. Mientras, el 60% de las pensiones no alcanzan los 1.000 euros. Vemos titulares escandalosos en la prensa esta semana al 20 minutos. Los pensionistas van a tener una subida 10 veces mayor que la de los jóvenes. Los tertulianos intoxicando, sembrando mentiras, intentando dividirnos. Pero este movimiento sabe lo que quiere y sabe trabajar de manera unitaria. Sabe trabajar pueblo a pueblo, calle a calle, organizando, buscando la unidad con los movimientos sociales y sindicales. Sabemos lo que queremos y sabemos cómo conseguirlo. Pero para conseguirlo os necesitamos a vosotras y vosotros. Necesitamos la movilización. ¿Qué diferencia hay entre que las pensiones suban un 8,5 de momento que no nos resignamos y que la función pública suban 4,5? La diferencia hay, es que llevamos 5 años de lucha en la calle. Que estamos organizando a la gente. Que estamos luchando. Que no nos resignamos a que nos roben. Y estamos dando ejemplo a jóvenes y a trabajadores. Vamos a llevar estas firmas que tenemos aquí al Congreso. Pero además vamos a llevar una carta a todos los diputados y diputadas exigiendo que no se recupere solo el 8,5. Se recupere íntegramente y que vuelvan a poner la paguilla para que recuperemos todo lo que se ha perdido este año. Si piensan si piensan que nos van a comprar con 4 migajas se equivocan. Vamos a exigir que se revaloricen las tablas fiscales porque si no y que suba el mínimo exento porque si no cada vez pagan más aquellos que cobran menos. Vamos a exigir como se ha dicho aquí la auditoría y que se consolide el incremento del 15% que se ha hecho en las pensiones no contributivas y que quieren retirarlo este mes de diciembre. Todo esto lo vamos a plantear y vamos a seguir adelante porque este 26 de noviembre aquí continúa la lucha en todos los territorios del Estado. No hay pensiones sin salarios dignos. Jóvenes no os dejéis arrebatar el salario indirecto que son las pensiones con horas sin cotizar con contratos que no cotizan a la seguridad social. Pelead por vuestros derechos es vuestro futuro no creáis cuando os dicen que no tendréis pensiones porque vead mientras dicen esto quieren aumentar el periodo de cotización para dejaros sin nada. Depende de vosotros depende de vuestra lucha y llamamos a todos los trabajadores no permitáis que ni un solo euro en los convenios colectivos se derive a los fondos privados de pensiones se quite a la seguridad social. Hoy están quebrando los fondos privados de pensiones en Inglaterra en Suiza y al mismo tiempo Escribá trata de convencernos que se quite a la gente que se derive parte de lo que va hoy a la seguridad social a los fondos privados. No lo permitiremos. Es más exigiremos que reviertan lo público. Llamamos al conjunto de los movimientos a unirse a nosotros este 26 de noviembre. Se ha lanzado en Euskadi en Cataluña en Canarias procesos de coordinación de los movimientos sociales hacia ellos hacia ellos el 19 de noviembre vamos a ir en una nueva movilización en todos los territorios del Estado. hemos dado un primer paso difícil largo pero no nos resignamos no nos resignamos porque si nos paramos muchos ya no estaremos aquí dentro de cinco años que es cuando dicen que van a revalorizar las pensiones estamos vivos no vamos a permitir que nos quiten este derecho gobernándose buena gobernándose tú pensiones ver en lúa defenarse tú te quien goberna goberna las pensiones defénense goberni que goberni las pensiones las defénse y si alguno no se ha enterado del grito que estamos haciendo desde las cuatro esquinas del país gobierne quien gobierne las pensiones se defienden pensionistas aurea andaban adiante adelante por aquí esta batalla la empezamos a ganar que abre Luisa 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 compañeros y compañeras queremos dar un agradecimiento muy importante a unas trabajadoras y trabajadores que han hecho una labor muy importante durante la pandemia que son las personas que trabajan en la ayuda a domicilio las compañeras y compañeros de la marcha que se pongan aquí para hacer una fotografía y que abre Luisa que te deis la voz a Luisa y Luisa y Luisa y gobierne quien gobierne todos los públicos y las pensiones se defienden va a hablar una compañera de la marcha que ha venido desde Valencia a Madrid en los últimos 15 días 83 años y es una compañera que tiene 83 años y que no ha hecho ni un solo kilómetro ni un solo kilómetro en coche ha vendido andando se llama Luisa es un minuto dos tres por favor en solidaridad con ellas y con ellos que han venido desde Valencia desde Alcira de todos los pueblos de España escuchando Luisa 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 por favor no se puede estar aquí con seguridad con seguridad no se puede estar aquí ¡Esa se defiende! ¡Esa no se vende! 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 ¡Esa se defiende! 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 Como parece ser que la marcha de 370 kilómetros ha quedado olvidada, la voy a reivindicar. Han sido los compañeros de Alcira que han organizado la marcha y por eso la marcha ha marchado. Sin organización no hubiera habido marcha. Han sido muchos pasos adelante para llegar hasta aquí. Eso que quede claro, las televisiones nos han olvidado, nos han apartado y los compañeros también. Pero la marcha ha llegado a Madrid con 370 kilómetros andados. Todos, todos hemos contribuido a la marcha. Y como ni la señora Ayuso, ni Esperanza Aguirre, ni la Cristín Lagarde tienen rostro de mujer. El rostro de mujer lo tienen las mujeres que trabajan, las madres que pierden a los hijos en las guerras. Eso es el rostro de mujer. ¡Bien! Y con esta intervención, agradecemos a todas las personas que hoy nos han acompañado. Y un gran aplauso a los compañeros y compañeras porque ha sido posible que esto se lleve a cabo. Y la organización de los compañeros y compañeras de Madrid. ¡Un gran aplauso! ¡El acto se le haya por finalizado! ¡Gracias a todos y a todas! Gracias a todos y a todas